Entre licor y licor Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto de quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto de quererte tanto Música Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto de quererte tanto Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme perdida Esta vez te digo más que bandido Proceda como tú quieras bandido Música 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 Música